¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora está tomando el control de sus vidas y buscando una compañía que sirva de punto de apoyo para poner todo en movimiento. Una compañía que puede encender el poder en usted y que le brinde a las personas de todos los sectores de la vida el acceso y la capacidad de reinventar los negocios, de revolucionar el trabajo y de dar la posibilidad a aquellos que son conscientes de acceder a una riqueza igualmente a una escala mundial. Esa compañía es Junis. ¡Suscríbete al canal! La Universidad Mundial de Junis está capitalizando el increíble avance científico de la investigación sobre las células madres adultas y la tecnología.